Dos puntos ha destacado Margarita del Cid en la nueva campaña de verano sobre el balizamiento de playas en la costa del sol occidental, desde que el actual equipo asumiera la gestión hace cuatro años. Uno, el ahorro económico del 73% alcanzado en la prestación del servicio. Y dos, el incremento del tiempo de permanencia del balizamiento hasta los cinco meses, del 1 de mayo al 30 de septiembre. A partir del día 15 del presente mes comenzará la instalación por Torremolinos para concluir en Casares y que todo esté en perfecto estado a comienzos de mayo. La retirada del equipamiento se hará en la primera quincena de octubre. Marina Segovia, responsable de la Oficina Técnica de Mancomunidad y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Estepona, ha señalado que todas las mejoras permiten más calidad en la oferta y mayor seguridad. La intención es tenerlo todo listo para que se pueda disfrutar todos los años y cada vez un poco más de tiempo de ese balizamiento que es el que nos permite llegar con embarcaciones de recreo a las playas, que los bañistas se bañen con seguridad y que las playas estén organizadas y estructuradas para poder dar el servicio turístico que se pretende. El coste para la mancomunidad y los municipios costasoleños será de 136.719 euros, lo que representa un ahorro del 15% con respecto a 2014. La presidenta del organismo mancomunado también se quejó de la ausencia de ayudas por parte de la Junta de Andalucía desde 2011, cuando retiró su apoyo en esta materia perjudicando los intereses turísticos de la Costa del Sol. La mancomunidad pretende ser una entidad que ayuda a los ayuntamientos a la hora de prestar estos servicios y esto es una de las cosas que nos ocurre con el balizamiento de nuestras playas. Como saben, antes éramos más administraciones las que contribuíamos con este servicio, fundamentalmente la Junta de Andalucía, pero desde hace algunos años no han hecho ninguna aportación a este respecto. En total serán 88 kilómetros de litoral los incluidos en el plan de balizamiento, con 20 canales, de los que 13 serán rápidos hasta el límite de 200 metros y 20 de ancho para la circulación de vehículos a motor, 3 lentos de hasta 50 metros y 10 de ancho para naves sin motor y 4 lentos adosados a los canales rápidos. Las previsiones para el verano en cuanto al turismo y número de visitas, según Margarita del Cid, se encaminan a batir un nuevo récord, tal y como ocurrió el pasado año en Málaga y la Costa del Sol. En este sentido, teniendo como referencia la Semana Santa, se confía no solo en el mercado internacional, sino también en el incremento del turismo nacional.